Bien, en este evento lo que estamos haciendo es una primera transferencia a las empresas prestadoras de servicios de saneamiento que están en el régimen de apoyo transitorio. Actualmente tenemos 11 empresas que están en el régimen de apoyo transitorio, pero solamente hemos transferido a 10 empresas un monto de 110 millones de soles para el reflotamiento, para mejorar su superatividad técnica, comercial, institucional. Estos fondos van a servir para mejorar las capacidades de la empresa para dar un buen servicio a la población. La única que falta es Guaral, el mapa Guaral, que desgraciadamente no ha estado acá por lo que todos ustedes saben, que la negativa de las autoridades municipales de que OTAS pueda apoyar a el mapa Guaral a mejorar la prestación, la gestión y mejorar su posición tanto financiera, económica como operativa, que está dando como resultado un mal servicio. Nosotros tenemos para el mapa Guaral una serie de recursos, no solamente el tema de asistencia técnica de OTAS, que son expertos y consultorías y posibilidades de reflotamiento, sino recursos. Hay estos recursos que hemos transferido hoy día, que están guardados para Guaral. Estamos incluyendo a Guaral en un programa que se llama el programa de la organización con el Banco Mundial, donde también hay recursos importantes, donde hay seis empresas del Perú, Cedapar, Garequipa, Mapacop, Empucalpa, Cedacusco, Mapa Barranca, Mapa Guaral y Huacho. Son las seis empresas que van a estar en este gran proyecto, que es un proyecto que en total son 200 millones de dólares, que hay infraestructura y también apoyo y asistencia técnica. ¿Y cuánto dinero dejó de percibir el mapa moral por esta intransigencia? Aproximadamente unos 15 millones de soles. Es una primera transferencia y se iban a invertir en fortalecer las capacidades operativas, operacionales, técnicas operacionales, gestión de redes, mejorar válvulas, cambiar equipos, renovar equipos, mejorar capacidades comerciales, el catástrofe comercial, los equipos, sistemas informáticos comerciales, interacción con los bancos, en temas institucionales, o sea, reformar la empresa, una nueva organización, capacitar a la gente, cursos de capacitación, darle la modernidad. Eso nos da pena porque realmente están desperdiciando una excelente oportunidad en mejorar ostensiblemente la empresa y por ende la capacidad que tiene la empresa en dar un buen servicio. Mire, tenemos conocimiento que el manejo se está haciendo de manera muy informal, que eso es también un delito. Las cuentas no manejan cuentas bancarias, todo lo manejan en efectivo. Están haciendo un manejo ilegal, de forma más ilegal, contraviniendo todas las normas y procedimientos. El gerente no es gerente, el gerente es ilegal. El gerente legal inscrito en registros públicos es otra persona. Y el directorio inscrito en registros públicos son otras personas a las que actualmente tienen el poder de la empresa. Estamos haciendo todo lo posible porque esto sea de manera legal y ordenada. Tenemos todos los argumentos legales, el marco jurídico legal que nos soporta, pero estos trámites demoran. Vamos a seguir insistiendo. Estamos haciendo todo lo posible por tener un contacto con la alcaldesa para que reflexione y puede entender que esto no es intervención, sino que es una extraordinaria oportunidad que no la tienen todas las empresas de agua en el país y que se está desaprovechando. O sea, yo no sé qué cosas por dentro tiene la alcaldesa que no quiere aceptar una cosa así. ¿Cuál tiene que ser? No tengo la menor idea, pero la actitud que tiene ella, no la entiendo. Barranca ya ha recibido hoy día sus recursos y ya tiene el apoyo, ya venimos trabajando con ellos y superando una serie de problemas que ya han tenido. Bueno, a los accionistas que deparen esa actitud que no la entendemos, nuestra posición como Ministerio de Vivienda a través de OTAS es apoyar, es invertir, es mejorar la prestación, es mejorar la empresa, invertir en recursos que al final van a quedar en la empresa que es una empresa municipal y seguirá siendo municipal. Así que no hay ninguna idea de privatización ni despido de gente. La idea es mejorar la empresa y yo creo que ese es un argumento que tienen que valorar y no seguir con una actitud que al fin y al cabo a quien perjudique es a la población. Ni a nosotros como Ministerio, ni a ellos como Municipalidad, sino la más perjudicada es la población al fin y al cabo. 2022 疫情 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022